Y vamos a por Norteamérica West. En esta semifinal se rompieron varios récords. Tudor Magda, de 20 años, levantaba 147 kilos en el snatch. La ganadora ha sido Alex Gazan, que fue rookie el año pasado en los Games, donde quedó vigésimo cuarta. En los Open ha sido cuarta y novena en los cuartos de final. Catherine Davis-Dotter conseguía la segunda plaza después de que el año pasado no clasificara para Games. Y Bethany Shadburn también vuelve a la competición después de varios años fuera. En el 2020 tan solo participaron el top 5. En el 2021 salió contagiada y por seguridad la retiraron. Y en el 2022 se quedó sin temporada por una lesión en la espalda. Abigail Domit y Kelly Baker serán dos caras nuevas este año en los Games. En cambio, nos quedamos sin otras atletas conocidas como Danny Spiegel o Lauren Fisher. Patrick Werner es el ganador de esta competición y acumula dos eventos ganados. Top 10 en todos los resultados menos en el primer evento, que quedó el número 15. Tercero fue Samuel Kwon, un atleta del que no se habla mucho, pero recordamos que en el 2020 fue segundo en los Games y que el año pasado fue cuarto. Quinto fue Justin Medeiros, que recibió muchos comentarios sobre si se encontraba o no en su mejor momento y el atleta respondió ganando el récord mundial en el evento 6. Y noveno Cole Seger, que será su décimo viaje a los CrossFit Games como Noah Olsen y Björk Gutmannson, si consigui classificar en Europa.